Tenemos que recordar que en la provincia de Córdoba no hay ni más ni menos que 68.000 trabajadores y trabajadoras jornaleros y jornaleras que trabajan diariamente en el campo de la provincia de Córdoba. Y esta propuesta que nuestros compañeros han ganado la batalla en defensa de esos trabajadores y trabajadoras ha sido fundamental. Lo que provoca es que no deja de ser un parche para que sus condiciones de vida sigan mejorando, pero esa subida del salario mínimo interprofesional podía provocar que la base de cotización por parte de los trabajadores y trabajadoras en el periodo de inactividad subiese. Y con esta medida que el compañero Miguel Ángel Bustamante va a explicar a continuación, pues lo que hemos provocado es todo lo contrario, de tal manera que no se vean afectados y que esta subida del salario mínimo interprofesional sea una medida real y eficaz para subir a todos los colectivos sociales y a toda la ciudadanía a subir los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. El Real Decreto olvidaba, y nos sorprendió, olvidaba resolver la situación de los trabajadores eventuales del campo que en periodos de inactividad se rigen en sus cotizaciones a la seguridad social por el salario mínimo interprofesional. Si sabéis que el subsidio agrícola para el cobro de la prestación está marcado por el IPREM, que sube este año un 2% cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, pero la fórmula de cómputo de cotización a la seguridad social se rige por el salario mínimo. Y entonces se paga un tipo en periodo de inactividad del 11,5%. Periodo de actividad las cotizaciones se reparten de forma adecuada, el empresario paga el 11,2% y el trabajador el 4,7%. Pero en periodo de inactividad, y sabéis que en el campo depende de la temporada agrícola y hay grandes periodos de inactividad, la cotización la paga el trabajador y actualmente estaba en 98 euros. Gracias por ver el video.